Este martes 13 de abril regresan actividades escolares a distancia 373,444 alumnos de 2,418 escuelas públicas y privadas de educación inicial, básica, media superior y superior luego de haber disfrutado del segundo periodo vacacional correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Previamente, como lo establece el calendario escolar, hoy lunes 12 de abril retoman actividades 33,949 trabajadores para la realización de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para Educación Básica. La Secretaría de Educación Pública pide a directivos y maestros continuar su trabajo de manera coordinada para alcanzar las metas y objetivos trazados en los planes y programas que establece la SEP federal. La autoridad educativa solicitó a la comunidad redoblar esfuerzos en la etapa final de este ciclo escolar que contempla la realización de consejos técnicos escolares a realizarse los días 21 de mayo y 25 de junio respectivamente. De acuerdo con el calendario escolar, también se tiene programada la suspensión de actividades escolares los días 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla 28 de junio, 12 y 13 de julio correspondientes a la descarga administrativa. De acuerdo con el calendario escolar, los días 6, 7 y 8 de julio se llevará a cabo la entrega de boletas de evaluación. A las madres, padres de familia y tutores para concluir con las actividades académicas el próximo 9 de julio. Con información de la redacción Ahora Noticias.